Venga, ponte guapo, que vas a ver en el Youtube. Hostia, así que le haces caso a tu hermano, tío. Hostia, así que le haces caso a tu hermano, tío. Hostia, así que le haces caso a tu hermano, tío. Hostia, así que le haces caso a tu hermano, tío. Hostia, así que le haces caso a tu hermano, tío. ¡Gracias! 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 ¡Ni que lo hubiera oído! ¡No se controla ya! ¡Me cago en la puta! ¡Que me cago! ¡Hombre! ¡Gracias!